Hola amiguitos, bienvenidos a las aventuras de Tia Nialli. ¡Es Navidad 2022! Y vamos a abrir los regalos. Primero vamos a entregar este regalo a la otra. Vamos a darle este alante. Y más de tuyo. Vamos a darle este alante. Y más de tuyo. Vamos a darle este alante. ¿Qué es eso? ¡Oh, oh, oh! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira. Mira. Oh, mira. Bien. ¡El aeropuerto! Bueno, hay que armarlo para enseñárselo después a los amiguitos, ¿verdad? Bueno, ahorita nos vemos. Adiós. 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 Adiós.